Música Perdón por llegar tarde, es que me puse a darle indicaciones al taxista y el muy huevón hizo rotaciones cuando no debía Lo cité aquí porque uno de los cuatro será el capitán de vuestra selección Pero como la decisión me está causando la pálida, quería escuchar por qué creen ustedes que debería elegirlos Empieza tú, Raffamlo Que me debería de elegir a mí, porque soy el que tiene más experiencia Este ya es mi tercer mundial Ya veo, ¿y cómo pretendes que ganemos el mundial, bacán? Pues, con honestidad, acabando con la corrupción Y por supuesto, con lazos, no balazos Para honestidad, elígeme a mí, vato Yo nunca he mentido, bueno, excepto cuando le dije a mi vieja que no había ido con unas scores y pues siempre sí Gracias Héctor Erronco Adelante Chichanaya Si me elige a mí, profesor Juan Cambios, yo me comprometo a dos cosas muy puntuales Primero, regalarle celulares a todo el equipo Y segundo, meter a todos nuestros rivales directito a la cárcel Primero mete algo a la portería ¿Qué dijiste? Nada, que qué maravilla ¿Guillermid? Si me nombra capitán, yo pretendo parar la caída del peso, parar la construcción del muro y parar de repetir mi nombre a la menor provocación Gracias, soy Guillermid Ochoa Entonces, vato, ¿a quién eliges? Pues después de pensarlo mucho, yo creo que vas tú, Rafa, bro Y en el medio tiempo, hacemos la rotación y vas tú, Chichanaya Si hay tiempos extra, vas tú, Guillermid Y no sé si después haya tiempo para ti, Héctor Erronco Ahí vemos cómo nos va Ni a hablar, a ver si no acabamos jugando como la vino tinto